me alegra mucho bendito sea el señor por la vida que nos concede y las fuerzas que nos da para realizar las actividades quiero invitarles para que puestos de rodillas empecemos con una oración bondadoso padre venimos ante tu presencia señor puestos de rodillas en señal de reverencia para rendirte adoración para reconocerte como nuestro único y suficiente salvador agradecido señor estamos contigo por la oportunidad de vivir en este día gracias señor por toda bendición que derramaste tanto física como espiritual en cada uno de nosotros hoy pedimos que al iniciar esta pequeña reflexión tu presencia sea en medio de nosotros y que tu espíritu pueda hablar a cada uno de nuestros corazones rogamos estas cosas señor dejándote dejando en tus manos todas las las preocupaciones las angustias la ansiedad la incertidumbre y todo motivo de oración que pueda estar en lo más profundo del corazón de los aquí presentes y de los aquí representados que tú puedas señor ser propicio a cada necesidad según tu voluntad oramos en el nombre de jesús amén bien hermanos vamos a tratar de empalmar un poco con lo que comenzamos hablando esta mañana recuerdan de qué hablamos esta mañana muy bien la historia de el joven rico y en qué se centraba el tema de qué se trataba ajá muy bien y eso involucra qué cosa muy bien se entendió bastante con bastante claridad no yo quisiera yo quisiera empezar en esta noche con una declaración que encontramos en el deseado de todas las gentes la página 143 para los que están tomando nota deseado de todas las gentes la página 143 la sierva de dios escribe y dice la vida del cristiano no es una modificación o una mejora de la antigua sino una transformación de la naturaleza qué implica esto yo quisiera que analizáramos algunas cosas de lo que puede implicar una mejora o una modificación hablamos de una persona que se convierte al evangelio esta persona antes dedicaba su tiempo los sábados en la mañana a salir a jugar fútbol ahora se convierte al evangelio y hace un cambio una mejora una modificación de su vida y ya no va los sábados a la cancha sino que asiste a la iglesia esta persona u otra persona alcohólico conoce el evangelio recibe la palabra de la verdad y ahora su vida es modificada y cambiada y ya no bebe más deja de ser un alcohólico esta persona u otra persona conoce el evangelio y entonces entiende el mensaje de la reforma pro salud y se convierte en vegetariano o vegano hace una modificación o una mejora de su vida antigua esta persona u otra persona que conoce el mensaje de la verdad y entiende la importancia de la salida al campo tratando de aplicarlo a su vida sale con su familia y se ubica en una zona rural hizo un cambio y una modificación de su vida antigua todo eso simplemente son cambios o modificaciones cualquier persona cualquier persona sin aún recibir una doctrina o un mensaje espiritual puede hacer todas estas reformas porque todo eso se encuentra dentro de un plano o dentro de una esfera humana conocen vegetarianos que no son adventistas conocen personas que viven en el campo por otros motivos ajenos a la religión y que disfrutan de la vida en el campo conoce personas que cultivan sus propios alimentos y que no entienden la verdad presente o el mensaje de los tres ángeles conocen a personas que han dejado de fumar o han dejado el alcoholismo a un lado mejoras o modificaciones de una vida antigua la vida del cristiano es una transformación de la naturaleza y que describe la biblia que es una una transformación de la naturaleza vayamos a la biblia libro de galatas capítulo 5 todos conocemos este texto galatas y capítulo 5 y leemos desde el versículo 22 más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza esto es una modificación esto no es una modificación esto es una transformación lo que vemos allí no son cosas que el ser humano hace son cualidades de carácter cualidades de alguien que ha conocido a cristo y alguien con cierta teología distorsionada puede decir correcto de eso se trata el cristianismo de tener cualidades de carácter de tener a cristo en el corazón y eso es todo incluso ahí dice contra tales cosas no hay ley algo de lo que hablamos el sábado un poco no sin embargo sin embargo se está omitiendo la segunda parte vayamos a efecios el capítulo 5 que es que que involucra o que implica tener los frutos del espíritu que involucra o que implica tener estas cualidades de carácter o esta transformación de la naturaleza y el sábado lo analizamos y miramos el asunto como dos remos un bote y dos remos verdad mire lo que dice efecios el capítulo 5 y el versículo 9 porque el fruto del espíritu es en toda bondad que más justicia y verdad y nos preguntamos entonces si el fruto del espíritu es en toda justicia y en toda verdad que es justicia y que es verdad vayamos a salmos el capítulo 119 y vamos a leer el versículo 172 salmos 119 172 dice la escritura hablará mi lengua tus palabras porque todos tus mandamientos son que cosa son justicia el fruto del espíritu y la cual y las cualidades de carácter en sí implican una obediencia una obediencia natural a los mandamientos de dios mire lo que dice ayer mismo el salmo 119 y vamos a leer el versículo 142 efecios 5 nos decía que el fruto del espíritu es en toda bondad justicia y que más y verdad y verdad salmo 119 142 tu justicia es justicia eterna entendiendo que ya entendiendo bien ya lo que es la justicia que implica la justicia que es justicia según la escritura todos sus mandamientos son justicia tu justicia es justicia eterna y tu ley que cosa es la verdad así que una cosa con la otra pero las cosas tienen un orden y cuando vamos a mateo 5 en el sermón del monte notamos algo interesante vamos a mateo el capítulo 5 allí encontramos el sermón del monte lo hemos leído existe un libro exclusivo para ampliar las palabras que Jesús pronunció en el sermón del monte todo un libro exclusivo para ampliar esta información se llama el discurso maestro de Jesucristo una belleza del libro se lo recomiendo muchísimo tanto es así tan relevante es lo que está aquí escrito que la sierva de Dios dice dice que si no se hubiera escrito absolutamente nada más sino sólo esto tendríamos suficiente información para no quedar confundido suficiente información para poder alcanzar la salvación los que tienen biblia de estudio pueden leer el comentario está aquí el sermón del monte en el versículo 3 capítulo 5 de mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu en espíritu ¿por qué? porque ellos heredarán el reino de los cielos ¿qué están haciendo aquí estas personas que heredan el reino de los cielos? ¿hay algo que están haciendo? yo no veo que estén haciendo nada ¿verdad? simplemente dice el pobre en espíritu heredará el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los mansos porque ¿qué? ellos heredarán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos ¿qué? verán a Dios allí no hay no hay nada que se presente aparentemente que se deba hacer algo allí no hay nada que hacer y los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos los mansos heredarán la tierra y los limpios de corazón verán a Dios una transformación de la naturaleza pero la cosa no se queda allí no se queda solamente en el fruto del espíritu sino que también pasa al otro remo cuando nosotros seguimos leyendo el sermón del monte se presentan los dos remos el primero es el ser el ser y el segundo el hacer pero hay un orden para poder hacer yo necesito ser después nosotros encontramos allí en el sermón del monte el señor habla acerca de la ley habla del adulteio habla del asesinato habla acerca de lo que tiene que hacer una persona cuando es tentada si incluso si nosotros leemos textos tan sencillos como como el de Mateo 7 y el versículo 12 solamente aplicando este texto un solo texto que el ser humano pueda vivir en su vida las cosas serían radicalmente distintas diametralmente opuestas la regla de oro Mateo 7 12 así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas un solo versículo aplicado en la vida práctica modificaría todas las cosas ahora hay algo interesante en este en este en este sermón de Jesús primero es el ser y luego el hacer el orden es importante esta ley conmutativa aquí no aplica y hay algo interesante porque cuando nosotros vamos al versículo 13 dice vosotros sois que Mateo 5 13 vosotros sois la sal de la tierra y el versículo 14 dice vosotros sois que la luz y el orden es importante el ser humano quiere a veces cambiar el orden de las cosas pero con Dios no se puede el ser humano a veces quiere primero hacer para que el hacer lo convierta en el ser a veces el ser humano quiere primero ser luz para luego ser sal pero lleva un orden el señor Jesús dijo primero ustedes son la sal que cualidades tiene la sal da sabor preserva para que para que la sal pueda tener ese efecto necesita estar en contacto físico penetrar entrar al alimento de paso la sal es indispensable podríamos nosotros vivir suspender completamente cualquier tipo de dulce en nuestra dieta pero la sal es necesario es indispensable cuando una comida está sin sal y nosotros ponemos aplicamos sal ¿qué pasa? transforma completamente la cosa una vez tuve que me invitaron a almorzar y éramos varios hermanos un sábado y la comida estaba completamente sin sal no tenía una pizca de sal éramos varios hermanos habían por lo menos unos 30 hermanos 40 nadie se comió todo el almuerzo me dio por ahí lo que pudieron yo hice un esfuerzo sobrenatural y me lo comí todo es la única vez que me he comido algo un almuerzo completo sin absolutamente nada de sal yo dije se les pasó a hacer provisión y pues ya les tomó el día sábado y ni modo todos concluimos lo mismo al finalizar el día la hermana nos contó que fue que se le olvidó poner la sal pero tenían sal ahí nos hubieran dicho cuánta necesidad hay de la sal y cuando la sal entra en contacto con la comida o cuando la sal entra en contacto con con el alimento modifica radicalmente la cosa es palpable el efecto de la sal ¿cierto? da buen gusto nosotros debemos ser sal así como la sal todo lo que toca lo modifica para bien de esa manera nosotros somos llamados a hacer lo mismo en casa en casa primero es allí donde nosotros necesitamos ser sal después dice ustedes son la luz la luz no se puede esconder la luz está ahí puesta y simplemente todo el mundo la ve y el versículo 16 dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras ahora sí hay que hacer para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en el cielo pero para poder ser el secreto para poder llegar a ser el ser está en lo siguiente leo deseado de toda la gente es la página 481 y esta es como la continuación del tema que revisamos esta mañana dice el párrafo 1 deseado de toda la gente la página 481 a los que como el joven príncipe hablando del joven rico ocupan altos puestos de confianza y tienen grandes posesiones puede parecer un grande sacrificio o un sacrificio demasiado grande el renunciar a todo a fin de seguir a Cristo pero esta es la regla de conducta que todos los que que todos los que perdón pero esta es la regla de conducta para todos los que quieren llegar a ser discípulos de Cristo ¿cuál es la regla de conducta para los que quieren ser discípulos? renunciar a todo no puede aceptarse algo que sea menos que la obediencia y escuchen lo que viene a continuación la entrega del yo es la sustancia de todas las enseñanzas de Cristo si hubo algo que Cristo quiso enseñar si hubo algo que Cristo trató de transmitir fue la entrega del yo eso involucra abandonarlo todo la entrega del yo ¿y qué es la entrega del yo? ¿cómo se le da muerte al yo? ¿cómo entregamos el yo? ¿qué es el yo? quiero leer de joyas de los testimonios tomo 2 la página 125 joyas de los testimonios tomo 2 página 125 dice Dios requiere de usted una completa entrega una completa entrega ¿de qué? escuchemos con atención de su voluntad sus planes y sus propósitos su voluntad sus planes y sus propósitos pregunto ¿es fácil eso? ¿es fácil una entrega total de mi voluntad mis planes y mis propósitos una entrega completa ¿es fácil una entrega de mi voluntad Mateo el capítulo 12 para los que tienen biblia de estudio leo el comentario que aparece en el versículo 11 en el capítulo 11 29 escuchemos con atención la lucha para renunciar a nuestra propia voluntad la lucha para renunciar a nuestra propia voluntad y nuestros propios caminos es terriblemente difícil ¿cómo es? la lucha para entregar el yo deponerlo para entregarlo todo para hacer una entrega completa de mis propósitos planes y de mi voluntad es terriblemente difícil pero cuando usted lee la escritura Mateo 11 y el versículo 29 dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es que fácil y mi carga como es pero hay una aparente contradicción allí es fácil o terriblemente difícil no son contradictorias son secuenciales igual que el ser y el hacer vienen una primero y luego la otra continúa el párrafo diciendo pero una vez que se ha aprendido esta lección lo leo todo para poderlo entender bien la lucha para renunciar a nuestra propia voluntad y nuestros propios caminos es terriblemente difícil pero una vez que se ha aprendido esta lección encontraréis descanso y paz mire lo que dice Juan Juan describe esto esto mismo pero de otra manera lo ilustra con un ejemplo Juan el capítulo 16 y esto es algo que las mujeres van a entender un poco mejor que los hombres Juan el capítulo 16 y el versículo 21 dice la mujer cuando da a luz tiene que cosa es fácil terriblemente difícil porque ha venido su hora tiene dolor porque ha venido su hora pero después de que ha dado a luz a un niño que viene alegría el gozo ya su angustia ha pasado a un lado y así es el caminar cristiano inicialmente abandonar a mi voluntad abandonar mis propios intereses abandonar mis deseos mis preferencias mis gustos para entregarlo todo al señor es terriblemente difícil ahora hablemos un poquito de la naturaleza pecaminosa porque tiene que ver con esto entendimos que la transformación de la naturaleza del cristiano involucra los frutos del espíritu cualidades de carácter pero por naturaleza el ser humano tiene tiene una condición una naturaleza pecaminosa lo podemos denominar de esa manera y yo quisiera que reflexionáramos solamente por unos segundos en esta pregunta nosotros pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos para poder responder esta pregunta necesitamos entender lo que es la naturaleza pecaminosa esa naturaleza que el ser humano necesita transformar la vida del cristiano es una transformación de la naturaleza para responder la pregunta necesitamos entender comprender la naturaleza pecaminosa y lo que es el pecado hablemos de la naturaleza pecaminosa rápidamente la naturaleza pecaminosa la biblia lo define de algunas maneras vayamos a gálatas el capítulo 5 gálatas 5 y vamos a leer vamos a leer el versículo 16 la naturaleza pecaminosa se define como la tendencia natural del ser humano a hacerlo malo la biblia lo describe de esta manera digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis que cosa los deseos de la carne y ahí está contrastado lo que es la naturaleza pecaminosa y la naturaleza del ser humano transformada deseos de la carne la inclinación que tiene el ser humano a hacerlo malo pablo lo describe de otra manera muy interesante vayamos a romanos romanos el capítulo 7 7 y vamos a leer el versículo 22 dice porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a que a la ley del pecado que está en mis miembros pablo lo escribe como una ley y que es una ley han escuchado ustedes hablar sobre la ley de la gravedad todo cuerpo es atraído con una velocidad de 9,8 metros por segundo hacia el suelo cierto esa ley aplica para Costa Rica pero en Panamá no pasa eso cierto o si pasa eso en Panamá Josué si las cosas se caen se caen las cosas en Nicaragua no pasa eso verdad esa ley allá no no existe en Colombia pasa eso Héctor se caen las cosas verdad es una ley aplica para todos el pecado la ley del pecado es una naturaleza que aplica para todos eso es la tendencia natural eso es la naturaleza pecaminosa pero la naturaleza pecaminosa fue lo que heredamos de Adán y Eva vayamos a Génesis el capítulo 5 a ver si encuentro este texto sí versículo 3 Génesis 5 y el versículo 3 y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen cómo lo engendró a su semejanza a su imagen y lo llamó su nombre Zed la naturaleza del pecado contrastada con la transformación de la naturaleza del ser humano la naturaleza del pecado es esa tendencia a ser lo malo pero ojo la naturaleza del pecado no es pecado la tendencia que tiene implícita el ser humano a hacerlo malo no es pecado no lo digo yo lo dice la escritura vamos a leerlo tal cual vamos al libro de Santiago el capítulo 1 habíamos definido la naturaleza como los deseos la concupiscencia de la carne Santiago el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 13 hasta el 15 cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado con el mal ni él tienta a nadie porque cada uno es tentado cuando qué de su propia concupiscencia de sus propios deseos es atraído y seducido y escuchen el versículo siguiente clave y la concupiscencia o los deseos cuando han concebido da a luz a qué cosa al pecado la naturaleza el deseo hacer lo malo no es pecado pecado es ceder a esos deseos a esa naturaleza y entonces así se concibe el pecado y el pecado consumado cuál es el resultado muerte romanos 6 23 muerte qué es pecado la definición por excelencia la encontramos en primera de juan 3 4 verdad pecado es que transgresión de la ley transgresión de la ley así que el pecado tiene que ver directamente con el quebrantamiento de uno de los diez mandamientos pero el pecado es mucho más abarcante de lo que nosotros pensamos vayamos a santiago el capítulo 4 y el versículo 17 santiago 4 y el versículo 17 el pecado puede ser por comisión o por omisión mire lo que dice santiago 4 y el versículo 17 así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace qué cosa le es pecado y qué es lo bueno qué es lo que la biblia llama bueno vayamos a romanos el capítulo 7 romanos el capítulo 7 y vamos a leer el versículo 12 romanos 7 12 de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento cómo es justo y cómo bueno otra definición pero que nos lleva a lo mismo pecado involucra una infracción directa a la ley de dios la naturaleza la concupiscencia los deseos la inclinación natural a hacerlo malo no es pecado pecado es la transgresión de la ley de dios y es lo que el señor quiere hacer en nosotros quiere hacer esa transformación de naturaleza yo quiero que revisemos por un momento les pregunto cuando una persona cuando una persona nace de nuevo es convertida ¿esta tendencia a hacerlo malo desaparece? mire lo que dice consejos para la iglesia leo de la página 90 alguien pudo haber experimentado un nuevo nacimiento alguien pudo haber recibido incluso el espíritu santo y hemos dado ejemplos de ello pero la naturaleza a hacerlo malo va a estar allí satanás vive es activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a dios por ayuda y fortaleza para resistirle mientras reine satanás escuchen esto tendremos que subyugar el yo tendremos que subyugar esa naturaleza indómita esa naturaleza que no quiere rendir su voluntad sus planes y sus propósitos esa naturaleza que tiende a ser lo malo mientras reine satanás tenemos que subyugar el yo tendremos asedios que vencer y no habrá punto en que detenerse donde podamos decir hemos alcanzado plena victoria es una vida de constante lucha y Pablo lo expresa de otra manera allí en Romanos 6 y el versículo 12 dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal no reine para que le obedezcáis a sus deseos a sus concupiscencias no reine necesitamos subyugar de forma constante de forma constante ¿cómo funciona eso? ¿por qué no es posible ¿por qué no es posible que eso desaparezca? leo de palabras de vida del gran maestro la página 70 y el párrafo 4 lo que nosotros podemos hacer en esta vida para una luz para poder vencer el yo para poder hacer una entrega absoluta de nuestra voluntad de nuestros planes y nuestros propósitos lo único que se puede hacer es dice aquí en palabras de vida el gran maestro las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas es lo que se puede hacer mitigar y someter esa inclinación natural nuevos pensamientos nuevos sentimientos nuevos motivos son implantados la naturaleza nos explica o nos ilustra más o menos cómo funciona esto entendemos la ley de la gravedad ¿verdad? la mencionamos hace un momento todo todo tiende a caerse la pregunta es ¿por qué los aviones no se caen? la ley de la gravedad se anula para un avión lo que ocurre lo que ocurre con un avión es que hay otra ley la ley de la aerodinámica es una ley física que es más poderosa que la ley de la gravedad en términos técnicos a mayor velocidad menor presión y viceversa ese es el principio por el cual un avión puede volar pero mientras el avión está en el aire está venciendo la ley de la gravedad la ley de la gravedad no desaparece todavía el avión experimenta una fuerza que lo empuja hacia abajo pero hay una ley mayor superior más fuerte que es puesta en acción otra fuerza esa fuerza en nosotros representa el Espíritu Santo pero siempre esa ley va a tratar de empujar de hacer caer de llevarnos hacia el suelo y por eso por eso la Biblia dice en Proverbios 24 voy a tratar voy a tratar de ya ir cerrando Proverbios 24 y leo del versículo 16 hablando de la caída de una caída Proverbios 24 16 porque siete veces cae el impío estamos con sueño o no no estamos con sueño ¿verdad? estamos leyendo bien porque siete veces cae ¿quién? el justo y vuelve a levantarse siete veces es posible es posible que en el caminar cristiano experimentemos esa fuerza que nos empuja hacia abajo pero necesitamos diariamente de esa ley superior que es capaz de mitigar de someter esa naturaleza pecaminosa y llevarnos a una transformación de esa naturaleza la entrega de la voluntad la entrega de nuestros planes de nuestros propósitos quiero leer del deseado de toda la gente es la página 621 un párrafo que cuando lo leí por primera vez me impresionó esto es impresionante página 621 del deseado de todas las gentes leo el párrafo 4 dice toda verdadera obediencia proviene del corazón ¿es natural para el ser humano obedecer? cuando no está en nosotros el obedecer podemos estar seguros que nuestro yo está vivo y necesita rendirse cuando el tema de la obediencia es un asunto difícil para mí hay un problema con el egoísmo y necesita ser rendido a Dios hay un problema con mi yo que hay algo que no he podido entregar cuando yo entrego el yo yo me deleito en la obediencia toda verdadera obediencia proviene del corazón y la de Cristo procedida del corazón dice y si nosotros consentimos se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos una transformación de la naturaleza nuestra voluntad rendida sometida entregada no nos gusta entregarla pero ahora la entregamos y lo hacemos de forma natural pero ojo esto no se trata de un Dios que hace una obra interna en el corazón del hombre y entonces ahora es como una especie de robot programado ahora usted me va a obedecer porque yo lo programé para eso no estamos obedeciendo nuestros propios impulsos y yo quisiera yo quisiera que pudiéramos entender esto a la luz de una ilustración no sé si no sé si alguno de ustedes ha visto la película a prueba de fuego ¿la han visto? una pareja que tenía problemas en su matrimonio se iban a divorciar el hombre no quería nada con ella y el papá le dice antes de divorciarse antes de separarse quisiera pedirle que haga algo por mí y le entrega una libretica con algo que él tiene que hacer durante 40 días ¿era la voluntad del hijo hacer eso? no ¿quería él hacerlo? no y entonces el papelito decía entreguele unas rosas el día de hoy un ramo de flores y entonces el hombre venía llegando a la casa y se acordó y encontró por ahí unas planticas en el jardín y se las puso allá sobre el mesón de la cocina no lo hizo de buena gana pero cumplió al siguiente día prepara el desayuno de afán ya saliendo para el trabajo pone a calentar agua le pone un pedazo de panela agarra un pedazo de pan de ahí del cajón y se lo deja allí sobre el mesón no quería hacerlo pero lo hizo y así diariamente se tomó la tarea de hacer ese ejercicio no quería hacerlo pero al final ella está enferma y él está allí haciéndole la sábana fría y todo lo demás ¿verdad? poniéndole las compresas y entonces ella está llorando y le muestra y le dice mire lo que me encontré dice ah sí dice esto solamente viene para 40 días y hoy es el día 43 ¿por qué lo sigue haciendo? la respuesta de él es ¿y quién dice que debo detenerme? si ustedes recuerdan la escena yo les pregunto ¿para ese momento él lo estaba haciendo porque quería hacerlo? ¿quería hacerlo? sí durante el proceso de obediencia algo cambió su corazón y lo que al principio no quería hacer no quería entregar su voluntad no estaba dispuesto a hacerlo en el caminar de la obediencia algo hizo algo ocurrió en su corazón y ahora lo que él no quería hacer lo termina haciendo por voluntad propia y se deleita en eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros y entonces puede cumplirse las palabras de Filipenses 2.13 y sólo bajo esas bajo esas circunstancias bajo esa condición puede cumplirse esa promesa porque no es una varita mágica no es que Dios diga tome y ahora usted lo va a hacer ¿qué dice Filipenses 2.13? porque Dios es el que obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad no es que Dios pone el querer así porque sí yo tengo que hacer mi parte en el proceso aunque a mí no me guste el Señor va a obrar y es su promesa y Él va a poner en nosotros el querer y también el hacer y vamos a experimentar una entrega una entrega de la voluntad de los planes y los propósitos que está en armonía con la voluntad de Dios pero que obedece a nuestros propios impulsos a nuestros propios deseos a nuestros propios intereses termino con esta cita la cita con la que empecé deseado de toda la gente es la página 413 ¿recuerdan cuál fue la cita con la que empecé? así es deseado de toda la gente en la página 143 mire lo que dice la vida del cristiano no es una modificación o una mejora de la antigua sino una transformación de la naturaleza y termina de la siguiente manera se produce una muerte al yo y al pecado no es tan como lo asocia la tendencia natural el egoísmo lo asocia con el pecado mi egoísmo mi orgullo lo asocia con el pecado se produce una muerte al yo y al pecado y una vida entera y se produce una vida enteramente nueva este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo han visto ustedes alguno ha sembrado maíz aquí bien hay algunos cuánto tiempo tarda el maíz en dar el fruto más o menos ¿verdad? unos tres meses dependiendo del clima y de la variedad de la semilla puede tardar un poco más pero más o menos unos tres meses ¿alguien ha sembrado rábano? algunos ¿verdad? ¿cómo la semilla del rábano? ¿qué tan grande es? chiquita ¿verdad? ¿alguno ha trasplantado el rábano alguna vez? ¿alguien ha trasplantado el rábano? el rábano no se trasplanta el rábano no se trasplanta igual que la zanahoria la zanahoria no se trasplanta ¿saben por qué no se trasplanta el rábano? se pone directa porque cuando usted pone una semilla que es así chiquitica diminuta la pone en la tierra usted la pone y tiene una forma así como medio irregular y la pone en la tierra y usted se asoma a los 15 días dos semanas después usted se va y viene dos semanas después y lo que usted metió como una pepita aquí usted lo arranca y tiene hojas y hay una una especie de bulbo formado de color rojo muy diferente a lo que usted metió ¿cierto? ¿cuánto tiempo duró ese cambio en efectuarse? 15 días en algunos 18 otros 22 estoy hablando en el mejor de los casos pero es impresionante que una pequeña semilla así uno la pone en la tierra y cuando usted se va y regresa 15 días después es una cosa totalmente diferente sufrió una transformación de su naturaleza lo que usted puso no se parece para nada a lo que usted sacó ¿y cuánto tiempo le tomó? fue muy rápido lo mismo ocurre con el maíz solo que el maíz para usted cosecharlo para que dé fruto tarda tres meses hubo una transformación pero tomó mucho más tiempo ¿qué quiere ser usted hoy? hermano ¿quiere ser como el maíz? ¿quiere ser tal vez como la yuca? ¿cuánto tarda la yuca? depende de la variedad depende del clima puede tardar hasta un año ¿quiere ser usted como una yuca? ¿o quisiera ser usted como el rábano? ¿qué tanto tiempo puede tomar la transformación de un ser humano? ¿cuánto tiempo puede demorar la transformación de la naturaleza de un ser humano? ¿saben que la Biblia lo dice? ¿quieren verlo? vayamos a primera de Samuel capítulo 9 pensé que era el último texto y ahora pero ya no voy a hablar más con este cierro primera de Samuel el capítulo vamos a vamos a ir al capítulo 10 está hablando de Saúl Saúl está hablando con Samuel y Samuel le dice usted va a ser el nuevo rey de Israel pero Saúl no estaba preparado para ser rey ¿estamos nosotros preparados para entrar en el reino de los cielos? Saúl no estaba preparado para el cargo para el lugar donde Dios quería tenerlo ¿estamos preparados nosotros para el lugar en el que Dios quiere tenernos? Dios tuvo que hacer una obra de transformación en la vida de Saúl y mientras Samuel está hablando con Saúl le dice mire todo esto es cierto todo esto es cierto y para que usted me crea que Dios me ha enviado cuando usted vaya por el camino van a ocurrir estas cosas y cuando está terminando la conversación entre David Samuel y Saúl ocurre lo que dice el versículo 9 1 Samuel 10 y el versículo 9 y sucedió que cuando él hablando de Saúl volvió la espalda para apartarse de Samuel ¿qué hizo Dios? le transformó su corazón ¿cuánto tiempo demoró? fue un instante un instante en recibir la transformación un nuevo corazón y los que tienen Biblia de Estudio ahí aparece el comentario el Señor no iba a dejar que se colocara Saúl en un puesto de responsabilidad sin que recibiera la luz divina debía recibir una nueva ocasión y el espíritu del Señor vino sobre él el efecto ¿cuál fue el efecto? fue su transformación en un hombre nuevo el Señor dio a Saúl un nuevo espíritu otros pensamientos otros propósitos y otros deseos de los que había tenido antes ¿deseamos tener una transformación de la naturaleza? el Señor puede hacer eso hoy con nosotros en un instante el secreto está en permanecer así como la vid no puede dar fruto si la rama no permanece anclada al tronco principal de la misma manera esas cualidades de carácter ese fruto del espíritu no puede ser reproducido en nosotros si no permanecemos en él y esto es un asunto diario la entrega del yo se hace todos los días primera de corintios 15 33 os aseguro que cada día que muero que el Señor nos ayude para que podamos perseverar en este caminar cristiano que no es sencillo la lucha es terriblemente difícil pero cuando hemos vencido se traduce en paz en descanso y en gozo el Señor los bendiga vamos a ponernos de rodillas para ahora agradecemos nuestro buen Dios porque tu palabra es un refrigerio para nuestra vida abatida para para una vida Señor que a la cual a veces no le encontramos respuesta porque con nuestra mente servimos a Dios pero con nuestros hechos lo negamos y estamos cansados Señor de tener que pedir perdón por las mismas cosas tú has prometido Señor y has dejado ejemplos de que a través de la obra de tu espíritu puedes crear una criatura nueva en nosotros y nos aferramos a esa promesa Señor la vida del cristiano no es una modificación o una mejora de la antigua sino una transformación de la naturaleza queremos Señor que por tu misericordia puedas obrar en nosotros a través de tu espíritu el querer como el hacer por tu buena voluntad y que podamos entregarte nuestra voluntad nuestros planes nuestros propósitos de tal manera Señor que te obedezcamos que cuando te obedezcamos estemos ejecutando simplemente nuestros propios impulsos que grato será para nosotros poder vivir una vida de libertad de felicidad de gozo hallar deleite en poder servirte y que eso salga de forma espontánea porque tu espíritu santo ha trabajado en nuestro interior rogamos el perdón de nuestras faltas hoy en cada cosa Señor que hoy te hayamos ofendido en cada cosa que hayamos ofendido a nuestro prójimo que por tu misericordia tengas la bondad de perdonarnos y que al levantarnos de esta posición lo hagamos con la seguridad de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida ayúdanos Señor concédenos de tu espíritu para no ofenderte más oramos Señor en el nombre de Jesús amén amén